Estamos dormiditos, el Pancho Coma Y amanecemos en el cielo El Table Club Siempre donde vamos a ir? En Puente Atarantado Tengo la esperanza de que tengan las luces prendidas ahorita La base de Crespo Tiene que ir a ver a Zorialdita Luego se la roban El culpable Me matan a la verde Si la dejo ahí En su casa Que no venga por ella Uy, que es esto? Trae porno aquí Trae porno Voy a ver visitan Una botella de agua Esto lo puedo vender por 500 pesos A ver El arce que va a quedar bien Va a quedar bien Pero bien Bien torcido No puede ser posible que todo el mundo tenga sueño Ahorita a las 11 y cacho Vida de adulto Ya estas viejo cuando a las 12 te da sueño Va empezando la guardia A esta hora va empezando la guardia A esta hora vamos pasando visita para hacer las notas de evolución En urgencias Estamos viendo los videos de antes Si Tu hiciste el easter egg de origines con nosotros desde transit Si Y yo no estaba ahí porque no compre el DLC No compre el DLC de origines por eso te metimos a ti El arce El arce El cero Yo Yo no estaba Cero wey Si me acuerdo de cero bastante Mendoza wey Mendoza wey también wey Te le mando un mensaje Le mando un saludo Porterón yo creo que es el que menos cotorreado wey Uy lo yo Siempre esta uff Yo estaba desde Yo en especifico Me toco un poquito contigo Porque conocí mas al Mendoza Y al cero wey Es que si porque por ejemplo en Origins Tu no estabas Osea yo si me acuerdo bastante wey Que estabamos en el En el de Que es un campo este Que es el Transit No De maíz No el de la primera guerra wey Que te pisa un gigante Ah ese es de Origins Origins wey Yo si me acuerdo de eso wey Que traemos los bastones wey Si me acuerdo mas de Mendoza y del cero wey Si porque ahi no mas estaba Mendoza Si Yo no estaba ahi Puerto no estaba porque no lo compro No compre el DLC Ese era el ultimo no lo compre ya Ah Me compre otro juego creo Donde si estuvo fue en el de transit Todos menos en ese Y en el de Rice esa madre Ese yo no lo hice wey En el de rice En el mob te de a rice tu no estabas Ni en mob Esa si se me sigue complicado Me perdia wey Si le termine agarrando el pedo wey Pero Alcatraz Alcatraz como que era wey Alcatraz como que tuviste Osea Fíjate que siempre fue que Ustedes conseguian las piezas wey Y yo soporteaba Osea Yo distraia el zombie Blurreaba con madre wey Y era lo que hacía wey Si de hecho entras y fue donde te jale la primera vez Porque el arce no llego Si No me acuerdo que paso Y no llego Y estabamos ya todos listos Y les dije pues Tengo un camarada Lo invito o que Pues si tráete la venga Jalate vente vente Si Y te jalaste luego luego Y fue donde estabamos en el Easter Egg de Transit Si Que ahí tambien nada mas te pusimos a salurear porque no sabias que pedo Y luego ya fue cuando Y hicimos los demas Tu no estabas Estaba el DDGR Mendoza El Porte Yo Achis Quien es ese? Es el arce men Y trae compañia Con su morreta Achis Su pareja y no es hombre men que pecs yo pensé que Abrele 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 el niño Abrele el niño Hola Hola que tal buenas Hola El porterón Eeeh Es mi pareja Blizzard Hola Que tal buenas Va a venir a las Pocaaventuras Si Neta? El locuzón dijo que tenias novio Vamonos Pocaaventuras Bueno Ya regresamos al campito Al campito A ver que pasa Vamonos al ritmo Vamonos Reactivando Al locuzón movil Abrele 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 Abrele